No es tan complicado el oficio del gobernante, lo difícil pero al mismo tiempo sublime es hacerlo bien en periodos de adversidad. Y nosotros, porque esta ha sido y seguirá siendo una labor de todo un pueblo, hemos demostrado con nuestro bendito idealismo que lo difícil se logra y que lo imposible cuando menos se intenta o se enfrenta. Los datos demuestran el avance al día de hoy. El año pasado las empresas fueron de 51 mil 594 millones de dólares y siguen aumentando. En poco más de tres años el peso se ha fortalecido, la economía se está recuperando, la inflación es menor a la de nuestro país vecino del norte. La deuda ha crecido menos que en los tres sexenios anteriores. La inversión extranjera ha sido la más alta de los últimos tiempos. Las reservas internacionales del Banco de México han aumentado en 15.5%. Estamos conscientes que fue un acierto el haber renovado el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ahora México es uno de los países más atractivos del mundo para la inversión, el desarrollo económico y el comercio. En cuanto a la infraestructura para el desarrollo nacional y la creación de empleos, informo que cumplimos con inaugurar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que nos permitió un ahorro de 120 mil millones de pesos. Frente al problema de la inflación que afecta a todo el mundo, nosotros hemos podido evitar su desbordamiento con la autosuficiencia y el control de precios de los energéticos. Es un hecho que los precios se garantía. El apoyo directo a campesinos y pescadores, la entrega gratuita de fertilizantes y el programa Sembrando Vida han mejorado el autoconsumo y la producción de alimentos en el país. No obstante, es indispensable destinar más apoyos al campo para beneficio de sus pobladores y también para avanzar en nuestro propósito de ser autosuficientes en producción de alimentos. Hay dos objetivos fundamentales para garantizar nuestra independencia, nuestra soberanía, la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Julio estará en operaciones la nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca de Paraíso Tabasco. ¿Verdad, Rocío? Y con la terminación de la coquizadora de Tula, el año próximo seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbosina. Además, resolvimos construir en 24 meses otra planta coquizadora en Salina Cruz, con lo cual prácticamente solo produciremos gasolinas y diésel y no combustóleo. Así obtendremos mayor rentabilidad económica y reduciremos las emisiones contaminantes. En estos tiempos no solo estamos rescatando el petróleo, sino también nos encontramos luchando por recuperar el control de la nación sobre la industria eléctrica, tanto para garantizar la soberanía energética del país como para tener un abasto de electricidad estable, confiable y con precios justos. En estos días está en debate para su aprobación o rechazo nuestra propuesta de reforma a la Constitución para que la nación recupere el control de la industria eléctrica nacional. Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares nacionales y fundamentalmente extranjeras o si optan en los hechos por ser auténticos representantes del pueblo y de la nación. Lo bueno es que pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento. Creo que el domingo próximo se sabrá. Además, es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición. Esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo. Si hay una traición, ya estamos protegidos. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley de la industria eléctrica que inicialmente propusimos y que aprobó el Congreso para cancelar la decisión perversa impuesta por los neoliberales corruptos de no considerar como limpia la energía producida en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad con la descarada intención de darle preferencia al despacho de las energías producidas con gas en las termoeléctricas privadas extranjeras como las termoeléctricas de Iberdrola. En otras palabras, el 70% de las familias del país reciben cuando menos un apoyo del presupuesto nacional de manera directa. Y en los estados más pobres ya se atiende a casi el 100% de los hogares. El desafío mayor en nuestro propósito de establecer un verdadero estado de bienestar consiste en hacer realidad el derecho a la salud. El sector salud está llevando a la práctica un plan para garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos a toda la población. El modelo que estamos aplicando es el del IMSS-Bienestar, cuyo fortalecimiento y ampliación consiste en mejorar las instalaciones de unidades médicas, centros de salud y hospitales, contar con médicos generales, con especialistas y con personal de salud suficiente y todo el tiempo. Van a haber médicos en los centros de salud también los fines de semana. Van a garantizar análisis clínicos y el 100% del abasto de medicamentos. Al mismo tiempo que vamos a regularizar con plazas y prestaciones a 80 mil trabajadores de la salud. Ya hemos levantado inventarios en 14 estados. Ya iniciamos en Nayarit el nuevo plan de operación, el cual nos permitirá evaluar resultados y replicar el método de federalización voluntaria en todos los estados del país. No hablo de presupuesto porque para este plan no hay techo financiero, no hay límite, tenemos todo el dinero que se necesite. En materia de educación seguimos ampliando la cobertura y mejorando la calidad de la enseñanza. Son cuatro nuestras prioridades. Atender con respeto y justicia a maestras y maestros. Actualizar los contenidos de los libros de texto. Otorgar becas en todos los niveles escolares a estudiantes de familias pobres. Y mantener en buen estado las instalaciones educativas. El mes próximo llegaremos a un acuerdo con la representación sindical de los trabajadores de la educación para incrementar en términos reales sus ingresos. No se han dejado de entregar 11 millones de becas a estudiantes desde preescolar hasta doctorado. En la actualidad 68 mil escuelas han recibido de manera directa un presupuesto para mantenimiento de sus instalaciones. Y este año se incrementará el número de escuelas atendidas hasta llegar a 105 mil planteles. De igual forma será mayor el monto que reciban. Es la entrega directa del presupuesto a las sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de las escuelas. Que antes se les entregaban a través de intermediarios y se manejaban sin transparencia en el programa denominado escuelas de tiempo completo. Desde el primer día fuimos a la raíz del problema. Y empezamos a aplicar programas dirigidos a beneficiar a obreros, a desempleados, a campesinos abandonados, a jóvenes, adultos mayores y a familias pobres. Todo lo cual ahora nos ha permitido enfrentar con buenos resultados el grave problema que heredamos de inseguridad y de violencia. De no haber actuado como lo hicimos desde el principio con los programas para el bienestar, posiblemente no tendríamos ahora ni siquiera la leve disminución en homicidios. Por eso, aun cuando se trabaja todos los días atendiendo los efectos y consecuencias como lo hacemos, en forma coordinada con el profesionalismo, la disciplina y la honestidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de los miembros del Gabinete de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a pesar de todo eso, lo más importante ha sido la atención a las demandas y necesidades del pueblo. Podrá llevarnos más tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo. En suma de 12 delitos considerados de mayor impacto, sólo tres han presentado aumentos. El feminicidio, que creció en 15 por ciento y repito, que posiblemente antes no se clasificaba como ahora. La extorsión, que aumentó en 40 por ciento y el robo en transporte público individual en 22 por ciento. Todo este esfuerzo para conseguir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las Fuerzas Federales en masacres, sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Aquí destaco la importancia de la creación de la Guardia Nacional. Expreso mi reconocimiento sincero y fraterno a las Fuerzas Armadas. Sin la lealtad de las secretarías, de la Defensa y de Marina y sin su entrega al pueblo, no tendríamos, lo digo de manera sincera, los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar. Y con ellas contenemos también a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la seguridad y de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva. Gracias, Almirante José Rafael Ojeda Durán. Gracias, General Luis Cresencio Sandoval González. Gracias, Rosa Isela. Gracias también a todas, a todos ustedes, los miembros del Gabinete y de las instituciones del Gobierno de la República. Es un equipo de trabajo de mujeres y hombres que han demostrado ser auténticos servidores públicos, trabajadores honestos y algo que es muy importante, con profundas convicciones sociales, con convicciones humanistas. Hace dos días, por primera vez se llevó a cabo el proceso constitucional de revocación de mandato. La mayoría de la gente votó a favor de que continúe en el gobierno y que concluya mi mandato hasta finales de septiembre del 2024. No voy a profundizar porque es sabido de la importancia de este ejercicio extraordinario de la democracia participativa que reafirma la soberanía del pueblo y obliga al gobernante no sólo a mandar, sino sobre todo a obedecer y a servir. Agradezco de todo corazón la confianza y el respaldo de la gente, porque sin ello, sin el apoyo del pueblo, no podríamos resistir el embate de los conservadores corruptos, ni lograr, que eso es lo más importante, el bello ideal de continuar transformando el país. Inspirados en nuestra ejemplar historia, en el legado que nos dejaron nuestros héroes, y en las culturas del México profundo, de las cuales dimanan las mejores lecciones de trabajo, libertad, justicia, democracia, honestidad, dignidad y amor por los demás. En el tiempo que nos falta, dos años y medio, un poco menos, deseo que como ha sido hasta ahora, con el apoyo del pueblo, sigamos caminando hacia el estado de bienestar, que nos permita erradicar el hambre y vivir libres de miseria. Tenemos la encomienda de garantizar la seguridad social desde el nacimiento hasta la muerte, que nadie en México nazca condenado a la pobreza, sin justicia, sin porvenir, que se abran las más amplias oportunidades para ascender mediante el estudio y el trabajo en la escala social, sin dejar nuestra identidad, el orgullo de nuestro origen, y que se convierta en realidad el derecho a la felicidad. Pienso que hay dos cosas fundamentales, continuar impulsando con dichos y con hechos la revolución de las conciencias, que es lo más eficaz para enfrentar el pensamiento conservador y reaccionario de nuestros opositores. Y no sólo para eso, para que se conviertan en irreversibles las conquistas de nuestros tiempos. Que todo lo que logremos en beneficio del pueblo no tenga marcha atrás. Y la mejor garantía, el mejor seguro, es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, porque la gente va a ser la encargada de defender esas conquistas en su beneficio.